¡Oooonda! Sí, te amo. ¿De qué te invito? ¿Verdad, Natán? ¿Tu eres el padre? ¿Dónde estamos? ¿Ahora, vosotros jóvenes? ¿Están contentos? ¡Oatás ! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! Sí, nos vemos. ¡Has pedido! ¡Ahí me salió a Driver! ¡Suscríbete! ¡Vamos conmigo aquí! Cuando todos nos vemos, ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Era quería, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Ni siquiera como la voz... Ok yo, ¿cuál es un rapido? Y la gente le dice la hija... ¿Cómo esta la rapida? Sí, ahí ya hay una rapida ¿Cuál es el rapida? ¿y qué hace? Yo soy una familia hermosa Mi alegro. Siempre en mi agio... ¿Estamos abiertos? ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Oigan, no �illan que no te diga. Algo que estás, no te digas. Porque tienes que ser. Puedes estar con el micrófono. Para que puedes acompañar, perdiste el recuerdo. No te miras nada. También puedes preguntarte. Pues que tienes que irnos. es que me pude a dar a ¡Suscríbete al canal! 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 no me vamo a la otra vez me voy a dar una vez no me vamo a la vez quiero más suchen a la gente se diga compre el me voy a hablar de la gente me voy a dar me voy a dar ¡Es un hombre que se llama! Me refiero a los que se le gustan. Me refiero a la gente, si me refiero a la gente, me refiero a la vida y me refiero a la vida. No me refiero. A esta la gente ha dado gracias a nosotros. Si no me refiero, no me refiero. No quiere decirle, no quiere decirle. Donde la respuesta es que es de esta. ¿Puedo decirle que crezca y no se crezca? No sé si crezca, no se crezca. No sé si crezca, no se crezca y no crezca. No se crezca y no crezca, no se crezca. Así que no se crezca y no se crezca. No se crezca, no se crezca, no se crezca. Pues passed on top de la mano, ahora voy a hacer dos años. Ya cuando se van a hacer una serie de Matrix, ¿Hab weirdos? ¿No? No? No, no! Ya no se va a hacer nada más y no me preguntan. Si está bien. Si, si queda un buro, si fuera déjole para, si se quedamos bien y me ha que 그래. Me he olvidado así. ¡Suscríbete al canal!